Hoy hablaremos de los dividendos y por qué son importantes, podemos volvernos millonarios con los dividendos, podemos ganar muchísimo con esto ¿Qué son los dividendos? Bueno, básicamente hoy tenemos un tutorial completo, o bueno, vamos a tener más bien bastante información en este video Este video nuevamente, como lo he dicho en muchas ocasiones, viene del grupo de Telegram que Jonathan preguntó Y pues hoy vamos a explicar todo esto para todos ustedes, así que vamos a empezar Bueno, primero que nada, ¿qué son los dividendos? En este caso vamos a hablar todo, como siempre les digo, en forma muy fácil, en forma que cualquier persona pueda entender Entonces con simples palabras que cualquier persona puede llegar a saber utilizar Entonces en este caso imaginemos un negocio, una empresa que está en bolsa Entonces esa empresa obtiene cierta cantidad de beneficios por sus ventas, por digamos lo que realiza o por otras actividades, eso ya lo voy a explicar más adelante Pero entonces digamos que obtiene, por poner un ejemplo, 100 mil dólares, hablemos de dólares para que todo el mundo me entienda Y esos 100 mil dólares, entonces la empresa dice, hay dos cosas que quiero hacer La primera, reinvertir este dinero en la misma empresa para generar, yo qué sé, si es una empresa que necesita locales o mejores herramientas Pues bueno, simplemente lo reinvierte en la misma empresa Pero luego dice, los 50 mil dólares restantes lo quiero repartir entre todas las personas que han invertido en la empresa Y esto, ¿quién lo decide? Esto no lo decide el gobierno, no lo decide absolutamente ni siquiera el presidente de una empresa Lo decide la junta de accionistas ¿Y quiénes están en la junta de accionistas? Los que mayor participación tengan Es decir, mucha gente hace el chiste de Apple de que si yo tengo una acción entonces ya hago parte de la junta directiva Y no, es los que mayor participación tengan Es decir, tú con un 0.0000001% pues obviamente no vas a hacer parte Pero una persona que quizá tiene el 17% de Apple o el 10% quizá sí puede llegar a ser parte de esa junta directiva ¿Y por qué se toma en cuenta ellos? Porque supone que si tienen la mayor parte de, pues, como tal, acciones de esa empresa Es porque realmente ve el futuro como tal Y no es una persona que salió de la nada y va a decir Si, repartamos todas las ganancias entre todo el mundo ya mismo No, o sea, es gente que sabe las cosas Y otra cosa muy importante Esta junta directiva puede decidir si aumentar, si disminuir o si directamente cancelar los dividendos Entonces los dividendos no es algo completamente seguro que va a durar para siempre en cualquier empresa Todo depende de cómo le vaya durante un año ¿Por qué? Porque estos beneficios que les dije a ustedes al inicio Se definen precisamente casi que siempre en diciembre Entonces durante ese año hacen el cálculo de si la empresa estuvo, pues, ganando o estuvo en pérdida Obviamente si estuvo en pérdida no es muy beneficioso generar, pues, dividendos Esto mismo le pasó a una empresa aquí de Colombia que se llama Terpel Muchos la conocerán Para el año 2020-2019, no me acuerdo muy bien, tuvieron pérdidas Entonces decidieron que para el siguiente año, creo que en el 2021, no tuviese dividendo Entonces las personas vienen acostumbradas a que Terpel tuviese dividendo Y justo si alguien no sabía, se le habrá hecho extraño como ¿Por qué este año no estuvo dividendo? Básicamente porque la junta de acciones, pues, directamente de accionistas Directamente decidió, pues, no repartir dividendos entre todas las personas Porque la empresa, pues, no había tenido un año muy bueno Ahora bien, dicho esto ¿Cuándo se pagan los dividendos, mi querido? Bueno, checho, bueno, los dividendos también dependen Todo depende de la junta de accionistas como tal ¿Por qué? Porque ellos deciden si se paga trimestralmente, cuatrimestralmente o semestralmente Es decir, en otras palabras, cada tres meses, cada cuatro meses, cada seis meses E incluso hay algunas personas, bueno, algunas empresas más bien Que lo hacen de forma anual Ahora, ¿Quién puede cobrar estos dividendos? ¿El señor de la esquina puede comprar los dividendos? Bueno, cobrar los dividendos Efectivamente sí, pero todo va en la variación de cantidad de acciones que tengan Entonces, aquí pongamos otro ejemplo Está esta empresa que les dije Pero tú estás con un amigo y tu amigo también invirtió Resulta que tu amigo tiene diez acciones de esa empresa Y tú tan solo tienes dos Entonces, ¿Qué sucede? Que obviamente tu amigo va a obtener mayor dividendo Porque el dividendo se calcula con base en la cantidad de acciones que tengan Entonces, ¿Qué pasa? La empresa cuando anuncia como tal la fecha O bueno, digamos, el porcentaje de dividendo que se va a dar Entonces, tú haces un cálculo sobre la cantidad de acciones que tienes Que en este caso, pues para esa persona sería diez Entonces, sería diez veces ese porcentaje Que generalmente, no se ilusionen mucho No es como que les den cincuenta mil dólares por cada acción No, generalmente son un dólar, dos dólares, tres dólares Algunos dan un poco más Pero digamos que lo más común son como máximo tres dólares O bueno, por ese promedio estará en la mayor parte de empresas del mundo Ahora, no todo queda ahí También está la pregunta ¿Y cómo me pagan? O sea, sí, me dan ese porcentaje ¿Pero qué? ¿Me lo dan en forma de un bono? ¿Me lo envían a la cuenta bancaria? ¿O qué pasa? Bueno, si estamos invirtiendo a través de un broker Nos pueden directamente aparecer ese dinero En el dinero disponible que tengamos En este caso, como ustedes saben, yo siempre utilizo E-Toro Entonces, en E-Toro, tanto en otros brokers Funciona de la misma forma Ustedes van a esperar a la fecha del pago del dividendo Van a entrar a su cuenta de E-Toro Y ahí, o de su broker Y ahí les va a aparecer el dinero reflejado De la cantidad de dividendos que les vayan a dar O sea, no es como que les envíen una carta O que ustedes tengan que solicitarlo No, eso se los pagan automáticamente según la fecha Y obviamente tienen que estar invertidos desde antes O sea, no es como que mañana van a pagar los dividendos Y mañana mismo voy a invertir Porque hay una fecha en la que se pauta como tal esto Y si para esa fecha tú no tienes acciones dentro de la empresa Obviamente no te van a pagar ningún tipo de dividendo Porque para ellos tú no alcanzaste a estar dentro de sus accionistas También existe una segunda forma Y es como les digo La primera es pago en efectivo Les dan el dinero, el porcentaje correspondiente La segunda es pago, por así decirlo En especie, que básicamente les dan acciones Es decir, dan lo mismo Dan un porcentaje Entonces dicen para cada persona que tenga cierta cantidad de acciones Le vamos a dar dos acciones Entonces digamos que crece como tal Tu cantidad de acciones o tu posición dentro de una empresa Y ya la última es un compendio Es decir, como una combinación de las dos Donde tú decides si quieres que te lo retribuyan en acciones O te lo retribuyan directamente en dinero en efectivo Siguiente punto También se preguntarán Bueno, de dónde proviene el dinero Ya dije al principio que obviamente es de los beneficios de la empresa Pero no necesariamente tiene que ser beneficios Por su, digamos, desarrollo de lo que realice Es decir, si una empresa vende panes No necesariamente el beneficio viene de la venta de panes Digamos que la empresa tiene muchos locales Muchas sedes en las cuales vende panes Y resulta que una no salió tan lucrativa Todo el mundo diría Mmm, qué malo, van a tener que vender la sede Como que ya no va a funcionar Porque les fue muy mal Quebraron en esa sede Yo qué sé Pero si la empresa quiere Puede dar dividendo sobre esa acción Es decir, sobre eso que van a realizar Que es la venta de esa sede Entonces como van a realizar la venta de esa sede Van a generar dinero con base en eso Entonces ellos pueden salir en la junta de accionistas Y decir, bueno Vamos a ganar un millón de dólares por la venta de esa sede Queremos dividir 500 mil dólares para reinvertirlo Y 500 mil dólares para dividendos Pero entonces eso se llama dividendo extraordinario ¿Por qué? Porque es extra O sea, es fuera de la, pues como tal acción Que realiza como tal la empresa O sea, no están sacando los beneficios Directamente de la venta de panes En este ejemplo Sino que están haciéndolo fuera de esto O sea, por otra cuestión Ahora tenemos que aprender cuatro fechas Muy importante Cada uno le da su nombre personal Realmente esto no es como tecnicismo Como hablar de trading Y ciertos conceptos de Fibonacci Bueno, cosas así Sino que realmente estos son conceptos generales Que cada uno le llama como quiera Y yo les voy a explicar como los llamo yo Bueno, digamos que está en primer lugar La fecha de anuncio ¿Qué quiere decir? Cuando ya realmente la empresa anuncia Que va a dar dividendos durante un año Ahí ya las personas que ya están invertidas O sea, que ya tienen acciones Pues normal Pero los que no Pues comienzan a pensar Debería invertir como tal en esta empresa Para generar un dividendo Porque ya la empresa lo está anunciando Que sí va a dar dividendo en un año Luego, en esta misma fecha de anuncio Generalmente se anuncia como la fecha de corte O la fecha máxima Y es decir Digamos, ahí anuncian como tal Nosotros vamos a pagar El 25 de mayo Los dividendos Digamos que esta es la fecha de registro Por así decirlo La fecha final O la fecha de pago Entonces, ellos dicen Vamos a pagar el 25 de mayo Pero La fecha de corte Es decir, como máximo Tienes que tener acciones Para el 20 de mayo Es decir, si compras acciones El 21, el 22, el 23 o el 24 de mayo No te van a dar absolutamente ningún dividendo ¿Por qué? Porque precisamente por eso lo hacen Pues para que la gente sepa Que tiene una fecha máxima Para poder tener sus acciones Si no En la fecha de registro Es decir, donde ellos valían E indican Directamente Pues mira Tal persona Pepito Pérez Rodolfo Gutiérrez Este, este, este El otro, el otro Tienen tantas acciones A ellos les corresponde tal Y ya Y finalmente Esta ya la fecha de pago Que es donde Después de esa fecha de registro Donde pues validaron directamente Como que esto sirve así Este está invertido Tiene 20 mil acciones Listo Entonces por el 25 de mayo Como dijimos Les vamos a dar Esta cantidad de dinero Y así lo reparten Entre todos los accionistas Pues para llevar un control Obviamente no es como Que haya un millón de usuarios O de personas que inviertan Y todo el mundo Este hay como que Se reparte como quiera No, obviamente Hay que llevar un control Sobre este registro Y ya para finalizar Siento que quizá Los ilusioné un poquito Durante todo el video Pero vamos a responder La, el título De este video Y es millonario Y con dividendo Nos podemos volver Millonarios con esto Y realmente sí Pero es con Un pequeño punto Y es que obviamente En función de la cantidad De acciones que tengamos Es la función de cantidad De dividendo Es que nos van a dar O sea Si tenemos 10 acciones Obviamente es prácticamente Nulo Aunque bueno Si ganamos cierta cantidad De dinero Pero si queremos Volvernos billonarios Pues obviamente Tendríamos que tener 100 mil acciones 200 mil acciones Y para eso obviamente Hay que tener mucho dinero Pero no todo es tan bueno Como pues se anuncia Porque precisamente Este video lo hago Porque Jonathan El grupo de Telegram Me preguntaba Que justo en estos días Terpel precisamente Iba a dar como dividendos Entonces que Él estaba pensando En meterse Comparar Y luego Que dieran los dividendos Pues vender Y salirse Y realmente Si esto funcionara así Pues siento que mucha gente Utilizaría esa estrategia Y se convertiría En multimillonario Porque O sea prácticamente Vendo todo en la vida Me meto a una empresa Que de dividendos Dos días antes Me da la ganancia Y me voy con mi dinero Y retiro mis ganancias Y adiós Y ahí como que Gane muchísimo Pero no funciona así Lo que ocurre Es que esos dividendos Efectivamente salen De las ganancias Pero que pasa Que por así decirlo Para que me entiendan Como tal La empresa tiene Una especie de capital Entonces que sucede Que si ellos reinvierten Eso en la misma empresa Digamos que De cara a los accionistas Obviamente es como Que bien La empresa está reinvirtiendo En ella misma Pero si dicen Como no La empresa está Generando dividendos Ese dinero Se lo están dando A las personas No lo están reinvirtiendo En la empresa como tal Entonces que ocurre con eso Que digamos Que por así decirlo De cara al mercado Se ve bastante afectado Porque es dinero Que va al O sea es como Una obra caritativa Por así decirlo Aunque realmente Se lo están dando A las personas Que invirtieron con ellos Pero es dinero Como que ya se va Y ya la empresa No lo va a tener En sus arcas Entonces ¿Cómo se comporta el mercado? Pongamos el ejemplo De que una acción Cuesta 10 dólares Y el dividendo que da Es de 2 dólares Generalmente Es casi como equitativo O equilibrado Que la acción Disminuya su valor En el valor del dividendo Es decir Como la acción Cuesta 10 dólares El dividendo cuesta 2 dólares El día del pago De los dividendos La acción Generalmente se comporta Disminuyendo ese valor Entonces en este caso Caería a 8 dólares Por eso No tiene ningún sentido Como ingresar Y luego salirnos Porque finalmente Terminaríamos teniendo Prácticamente el mismo dinero Porque el valor De nuestra acción Va a disminuir Efectivamente nos van a dar Dividendos Pero pues O sea No tendríamos mayor ganancia Porque disminuye El valor de la acción No sé si me entiendan Pero No todo es tan malo Entonces ustedes me dirán Bueno checho Y entonces ¿Para qué yo quiero Invertir en dividendos Y que me estén dando De dinero Trimestral Cuatrimestral Semestral O anualmente Bueno primero Para eso Para tener por así decirlo Como un retiro De ganancias activo En el cual tú no te tienes Que preocupar por cerrar operaciones Sino que solo te preocupas Por los dividendos Segundo Las acciones Pues por lo menos Las que están en Estados Unidos Quedan dividendos Generalmente Son muy estables Digamos Coca-Cola Es una de ellas Y el precio de Coca-Cola A lo largo de los años Casi siempre se ha mantenido Lo mismo Entonces no Tenemos que preocuparnos Mucho por ese tipo De situaciones En las que la acción Se va al piso O sube Aunque hay obviamente Ejemplos de ejemplos Por ese lado está Coca-Cola Pero hay otros ejemplos De acciones que dan dividendos Que en un mes Se van al piso Completamente Pero si sabemos Invertir en acciones dividendos Vamos a sacar una buena ganancia Y la tercera Precisamente es esa Cuando nosotros estamos invirtiendo Para poder retirar ganancias Que tengamos Tenemos que cerrar Completamente las operaciones Es decir Tenemos que Por ejemplo Estoy invirtiendo En NVIDIA Que es un Es como una empresa De tecnología Que genera tarjetas gráficas Y chips Bueno Eso es otro tema Pero estoy invirtiendo en NVIDIA Y entonces resulta Que yo he invertido 200 dólares Y yo que sé La acción Digamos que la acción Cuesta 200 dólares Y la acción subió a 300 dólares Entonces las personas Se preguntan Bueno voy a retirar 100 dólares Y voy a dejar los otros 100 dólares Ahí para que continúe Y esto no se puede hacer De esa forma Si o si tengo que cerrar La operación completa Entonces tengo que cerrarla Generar como O sea que me generen La devolución de esas ganancias Por así decirlo Y luego si quiero Volver a invertir Pero que pasa en ese momento Que posiblemente la acción Ya haya subido precio Entonces no estoy en la misma posición Por eso sirven los dividendos Porque los dividendos A lo largo del tiempo Sin necesidad de cerrar operaciones Nos devuelve bueno Nos va dando ganancias A medida del tiempo Entonces los dividendos Es una muy buena estrategia De inversión Pero a largo plazo A corto plazo Prácticamente no sirve para nada O sea es como Lo mismo que invertir En una acción normal Tradicional Tenga o no tenga Dividendo Pero si sirve a largo plazo Porque nos va dando ganancias Sin cerrar operaciones Y sin tener que preocuparnos mucho Porque les digo Generalmente Las acciones que ofrecen Estos dividendos Son bastante estables Y listo Espero les haya gustado Este video Fue muy largo Fue muy No sé Hubo mucha información Díganme si quieren que hable De otra cosa Próximamente Pues traeré Muchísimos videos De inversión Porque realmente Ya terminé Con unos videos Que tenía programados Desde hace días Que yo ya había grabado Y los quería como subir Para que ustedes los vieran Pero ahora me voy a enfocar Mucho en la parte De la inversión Así que déjenme sus preguntas Díganme Me interesa esto Me interesa saber Lo otro Lo otro Y así Y todos vamos como Viendo E invirtiendo Y mirando Y obviamente Esto no es Asosara Asesoramiento Financiero Esto es un Pensamiento personal Y ya cada uno Con su dinero Realiza lo que quiera Siempre investiguen Antes de hacer las cosas Pero bueno Nos vemos Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.